¡Hola! ¿Cómo están? Para esta bonita trenza francesa completa de lado, lo que vamos a hacer es tomar una sección pequeña de la parte de adelante de nuestro cabello, así como se muestra en el video. Vamos a dividirla en tres secciones. El primer cruce lo vamos a hacer de manera normal. Ya en el segundo cruce vas a empezar a agregar cabello, o sea que vas a tener tus tres secciones. Agregas cabello de la parte de arriba y la vas a agregar al que tienes en la parte izquierda y lo vas a pasar por encima del que tienes en medio. Vuelves a agregar cabello, vamos a pasarlo por encima del que tenemos en medio y esto lo vas a hacer hasta terminar toda tu trenza. Una disculpa pero se me movió la cámara y no me di cuenta. Ya que terminamos vamos a amarrar nuestra trenza con una liga pequeña y como verán se ve súper bonita. Agarras todo tu cabello y se ve muy bonita la trenza de lado. Es una trenza francesa y se ve muy 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 padre y es muy fácil de hacerse. Y este es el resultado. También nuestra trenza la puedes hacer como un chunguito y le pones pasadores así como se muestra aquí en las imágenes. Si les gustó este peinado por favor regálame un like, suscríbete y compártelo. No se olviden que acá abajo en la caja de información les dejo todas mis redes sociales para que me sigan.